Estar aquí en Tlajomulco tiene un valor simbólico muy importante para todos al anunciar este proyecto para convertir al área metropolitana de Guadalajara en la primer metrópoli de México en el que sus ciudadanos deciden cómo sus gobiernos gastan sus impuestos. Lo primero que hicimos fue no subirle el predial a la gente y una vez que no aumentamos el impuesto predial le estamos dando a la gente el derecho de decidir qué hacer con los recursos que están pagando. Tlajomulco fue el primer municipio del país donde se aplicó el presupuesto participativo. Con esto los ciudadanos empezaron a decidir el rumbo de la ciudad desde el año 2010. Tlajomulco es un ejemplo para el área metropolitana de Guadalajara en la aplicación de mecanismos de participación ciudadana. Por primera vez en la historia de Zapopan tendremos presupuesto participativo, esta herramienta que ha sido aplicada ya durante dos administraciones aquí en Tlajomulco. Con el presupuesto participativo garantizaremos que el dinero de la gente se invierta en donde más lo necesiten. Solo regresando el poder a los ciudadanos es que podremos vivir una mejor ciudad. En Zapotlanejo venimos a aprender de este modelo. Decirles que este año vamos a cumplir con las expectativas de los ciudadanos en base a una consulta pública que ya se hizo. Es el principio este año para el próximo ya poder adoptar este modelo tan exitoso del presupuesto participativo en el municipio de Zapotlanejo. El compromiso que estamos haciendo el día de hoy es que así como en este primer ejercicio cada municipio desarrolló su metodología y su diseño en términos operativos, lo que queremos es que el año próximo el método sea unificado en todos los municipios. Y sin duda, bueno, pues Tlajomulco ha servido como ejemplo para poder ir corrigiendo un modelo que ya de entrada, como lo dijo Alberto Uribe, ha demostrado sus bondades, sus beneficios. No solamente en términos de cómo mejora la recaudación, sino en cómo los ciudadanos se van haciendo parte de las decisiones de cómo se gasta el dinero público. Y lo que esperamos es una muy buena participación de los ciudadanos en esta primera ocasión en la que tenemos presupuesto participativo. Que en este proyecto se van a cumplir los compromisos que asumimos con los ciudadanos.